7, 8, 9, 10. Buenos días. El título de mi ponencia, Es posible una historia inmediata, es en realidad el título de un debate abierto en la red académica Historia-Debate, constituida por un grupo muy amplio, somos 1.500 colegas en más de 50 países, que hemos empezado preocupándonos sobre cuestiones de historiografía que yo llamaría también inmediata, queriendo ser, y lográndolo creo hasta cierto punto, un observatorio participativo de los cambios de paradigmas que está sufriendo nuestra profesión en el mundo. Y de ahí, de la historiografía inmediata, hemos pasado a la historia inmediata, o actual, o reciente, o del presente, que entendemos no sólo que es posible, y ya veremos si os convenzo en cuanto a que Historia-Debate lo demuestra, sino que además es necesaria, porque hemos aprendido de algunos colegas que la practican, que la escritura de la historia no puede hacerse al margen de la historia que pasa, de la historia que vivimos. La historia inmediata de Historia-Debate empezó un 21 de enero del año 2000, cuando Juan Paz y Miño, un profesor de Historia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, nos envió, o me envió, un mensaje de urgencia, de dando su opinión sobre la revuelta indígena que había ocupado Ecuador, Quito, perdón, la capital de Ecuador, y que con una junta, con la ayuda de algunos militares, había instaurado una junta provisional que duró muy poco tiempo. Decidimos, en caliente, abrir un nuevo debate de nuestra red. De ese nuevo debate ha salido una nueva lista de correo electrónico, y ha dado lugar a otros debates en estos dos años, uno sobre los atentados en el País Vasco, otro sobre la intifada, que ha resurgido, naturalmente, últimamente, otro sobre el 11 de septiembre, otro sobre la crisis argentina, otro sobre la situación en Venezuela, que llamamos debate sobre Chávez, que ahora mismo, como podéis comprender, está muy vivo, y otros, y otros. Esta ha sido nuestra primera experiencia, que continúa, y que es relativamente joven. Llevamos dos años discutiendo, como historiadores, sobre temas de actualidad. Como decimos en la presentación de este apartado de Historia Inmediata en nuestra web, solamente nos interesan los debates de historiadores sobre temas históricos actuales, de cierta relevancia histórica. Estos debates históricos de urgencia, o al menos entre historiadores, en la medida que continúan, nos obligan a darle, en fin, cierta densidad conceptual. En un principio, leímos el nombre de Historia Inmediata, sin la reflexión habitual en nuestro trabajo, porque había que bautizar ese nuevo campo de debate al momento que nos llegaba el primer mensaje del primer debate. Y ahora visto, a dos años vista, creo que fue un nombre muy adecuado, porque la Historia Inmediata que practica Historia de Debate no es ni historia contemporánea, ni es la historia del tiempo presente, como entendido, como el estudio de ese intervalo temporal que va desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy. Es más bien la historia del momento que estamos viviendo. Somos, éramos, y hoy más todavía, conscientes de que es algo nuevo, incluso solamente, incluso una gran parte de los miembros de la red Historia de Debate no siguen estos debates de Historia Inmediata. Por lo tanto, ahí nos queda mucho territorio por conquistar. En estos dos años de experiencia de Historia Inmediata, hemos dado tres pasos, y queremos dar un cuarto. Primero, hemos pasado de un ámbito, hemos creado un ámbito de debate, después hemos pasado a un ámbito de solidaridad, y en tercer lugar, Historia de Debate se ha transformado, se ha reconvertido en un ámbito de investigación. Los debates de Historia Inmediata, ¿qué nos ofrecen? En Internet, ¿qué nos ofrecen? En primer lugar, una información alternativa, en tiempo real, de hechos relevantes históricamente. Los que seguimos el debate sobre Chávez desde hace tiempo, hemos sido menos sorprendidos por la conclusión final del golpe militar del 11 de abril. Y, naturalmente, en los debates de Historia Inmediata, las posturas están polarizadas, igual que pasa en los debates generales sobre el oficio de Historiador en la red de Historia Debate. Lo que pasa es que, y algunos se quejan con razón, la polarización en los debates nuestros en Internet es más política que histórica e historiográfica, lo cual produce cierta incomodidad. Yo creo que nos falta hábito. Primero, para analizar como historiador es el presente. Y muchas veces lo analizamos como simples ciudadanos. Y nos falta hábito para aceptar la transparencia inédita que se da en nuestros debates en Internet y que es indispensable. El historiador debe, sobre todo cuando trata temas de presente, poner sus cartas encima de la mesa. En fin, estamos empezando y yo tengo que ir más rápido. Si no, Joan Alcazar me va a pasar el papelito dentro de poco. El segundo paso que hemos dado le llamamos Academia Solidaria. Eso ha surgido a partir del caso de Raúl Dargo. Raúl Dargo es un historiador argentino, miembro activo de la lista de Historia Inmediata, que había investigado, antes de iniciar nosotros el trabajo en Internet, el Santiago de Inazo, una revuelta popular en 1993 en Santiago del Estero. En 1994 había publicado un libro sobre este tema y se inició un proceso judicial contra él por parte de algún político corrupto que se sentía afectado por reaparcer su nombre como tal político corrupto en el libro de nuestro compañero. Historia de debate intervino llegando a la opinión académica, primero, y a la opinión pública, después el proceso contra Raúl Dargo, que nadie conocía, que se planteaba al principio como un problema de libertad de expresión, como un problema casi de un periodista que había publicado un libro, se procesaba por eso. Lo hemos transformado en un problema de libertad de investigación y de cátedra con bastante éxito. Recogimos un número elevado de firmas en los cinco continentes, la mayor parte de colegas argentinos y españoles. Historia de debate ha estado presente como tal en el juicio. Hemos logrado que el tema saltara a la prensa en Buenos Aires desde España, de Santiago de Compostela, desde donde coordinamos la red de Historia de Debate, saltara a la prensa en Buenos Aires, Rosario y Santiago del Ostero. Hemos logrado que en el Congreso de la Nación Argentina fuera presentado por un diputado socialista el tema y finalmente la absolución de Raúl Dargo, al que se le pedían tres años de cárcel y una cuantiosa indemnización económica. Se demuestra que Historia de Debate tiene sus riesgos, perdón, y la Historia Inmediata tiene sus riesgos en determinados países, pero también creo que hemos demostrado que se pueden vencer mediante una acción solidaria, académica, global. Historia de Debate, en ese sentido, no somos solamente una comunidad virtual, sino una comunidad real. Podemos producir efectos reales. Un colega joven que está en nuestra universidad, estaba hasta hace un poco, por el programa Intercampus, nos contaba que si Historia de Debate hubiera intervenido en 1999, cuando secuestraron al profesor Darío Betancur de la Universidad Pedagógica de Bogotá, a lo mejor hubiéramos logrado que no lo mataran después de su desaparición por escribir e investigar sobre mafia, narcotráfico y la violencia en Colombia. Nos llena de orgullo que nos digan cosas así y demuestra que el espacio que ninguna ONG cumple, lo tenemos que cumplir nuestra propia comunidad académica, y es proteger a aquellos colegas que en el oficio y su trabajo sufren amenazas en cualquier parte del mundo. El tercer paso que hemos dado es descubrir una nueva línea de investigación. Detrás de los mensajes breves, rápidos, a veces politizados, de los colegas, descubrimos que había una investigación muy seria. Raúl Tarbalf lo conocíamos por su participación en los debates de la lista Historia de Debate y tenía este libro y otras investigaciones de Historia Inmediata. Juan Eduardo Romero, de la Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela, muy activo en los debates de Historia Inmediata, participó en nuestro seminario de Historia de Debate en Santiago de Compostela y nos confesó que estaba haciendo la tese de doctorado desde hace tiempo sobre los últimos diez años de evolución de la historia política en Venezuela. Y el propio Juan Paci Niño, que inició este ciclo de debates en Internet, publicó sobre el mismo tema después un libro de investigación. Otros miembros de la red Historia de Debate están trabajando en esta dirección. Jérôme Fassé, profesor de la Escuela de Autostudios de Ciencias Sociales de París y profesor invitado de la Universidad de Chiapas, medievalista como yo, ha escrito un estupendo libro sobre la revuelta zapatista, el concepto de revolución que está ahí, el concepto de tiempo, el concepto de espacio. Esperamos que otros se decidan avanzar en la misma dirección, siempre y cuando seamos capaces de definir mejor este nuevo campo de trabajo que nosotros llamamos Historia Inmediata. El cuarto paso que queremos dar a partir de esta intervención mía es el viaje de vuelta, es decir, pasar del ámbito de investigación al ámbito de la reflexión historiográfica, confrontando este concepto con el que han elaborado los colegas contemporanistas y que se conoce como Historia del Tiempo Presente, y relacionar la propuesta de Historia Inmediata con nuestra proposición histórica, historiográfica general, que está plasmada en el manifiesto historiográfico que hemos publicado historiadores de 17 países el 11 de septiembre del año 2001. Todos los que estamos practicando o están practicando esta Historia Inmediata son un miembro del grupo manifiesto de la red académica Historia de Debate, si bien, como es obvio, no proponemos como única alternativa historiográfica de futuro hacer Historia Inmediata, pertenecemos a áreas cronológicas y especialidades climáticas muy distintas. ¿Es lo mismo la Historia Inmediata de Historia de Debate que la Historia del Tiempo Presente de Historia Contemporánea? Yo creo que sí y que no. Nos identificamos más con las intenciones de la Asociación de Historia Actual que nos ha reunido aquí y que dirige el profesor Julio Pérez Serrano. No hacemos problema del nombre, se puede llamar Historia Inmediata, Historia Actual, Historia del Presente, pero sí de los contenidos. Paso a ver muy rápidamente, en los 15 minutos que me quedan, aquellos puntos distintivos de la experiencia de Historia de Debate en este campo de la Historia Inmediata. Primero, en Historia de Debate, la práctica de la investigación acompaña el concepto y la reflexión. Incluso de adelante, como habéis podido observar, hay investigación antes que reflexión, lo cual no es poca cosa, porque en las últimas novedades, para hablar en sentido positivo, que han aterrizado en nuestro país con la Sociología Histórica, con la Microhistoria, se han quedado en planteamientos teóricos, en planación práctica. Y yo creo que a la Historia del Tiempo Presente le está pasando algo parecido. Segundo, hacemos Historiografía Inmediata al Tiempo que Historia Inmediata. Cuando menor es la distancia entre el historiador y los hechos, más influyen estos en la historia que escribimos. El interés histórico y el interés historiográfico de lo inmediato son inseparables para Historia de Debate. Por lo tanto, creemos que es preciso estudiar la Historia Reciente al tiempo de cómo afecta esta Historia Reciente al oficio historiador. Evidentemente, los efectos historiográficos estarán más claros si analizamos en sí mismos los hechos históricos relevantes, contemporáneos o coetáneos con nosotros mismos. Tercero, Historia Inmediata surge colectivamente, horizontalmente, solidariamente, de la red y del debate y no de los clásicos criterios de antigüedad, jerarquía, individualidad, o sea, citas y más citas de autoridad que tampoco despreciamos porque somos académicos y no tiramos piedras contra nuestro propio tejado. Cuarto, Historia Inmediata es una iniciativa historiográfica latina. Hace años ya que Historia Debate ha roto con los viejos mimetismos que sólo las novedades vienen del extranjero. Historia Inmediata es fruto de la interacción entre las historiografías españolas y latinoamericanas. Parte, pues, es parte, pues, parte activa, pues, de la globalización historiográfica alternativa y consecuencia, por tanto, de un intercambio más igual entre las historiografías de los diferentes países que predicamos y practicamos con independencia de que un país sea más poderoso o menos que otro en el campo político, cultural y económico. Cinco, la Historia Inmediata surge de Internet como medio de comunicación académico alternativo a los otros medios convencionales de información y producción de acontecimientos. La red digital hace posible, primero, una respuesta historiográfica urgente con nuestra lista de correo electrónico y, en segundo lugar, la investigación. Está en los proyectos futuros de Historia Debate publicar ediciones digitales de los trabajos más interesantes de Historia Inmediata. Hemos empezado ya con el libro de Raúl Dardoff que se puede presentar en nuestra web y tenemos el proyecto para este año de una revista digital donde publicaremos una selección de los trabajos de Historia Inmediata más interesantes. Seis, la Historia Inmediata desborda o quiere desbordar o logra desbordar en alguna medida a los límites de las especialidades. Tanto los ejemplos anteriores de Argos, Paciminio, Bache, etc., que hemos dado, como en general los participantes de la lista Historia Inmediata, al igual que el conjunto de miembros de los 1.500 miembros de todas las listas de Historia Debate, somos de todas las áreas y especialidades, además de países y continentes distintos. Todos vivimos el presente y podemos situarlo, por tanto, en un continuum temporal. Entendemos la Historia Inmediata o actual o reciente como un territorio común de todos los historiadores, cosa que ya hemos logrado, por lo menos en Historia Debate, en el campo de la reflexión sobre metodología, historiografía y teoría de la historia en la que convergemos historiadores desde la época antigua a contemporánea, desde la época colonial a los tiempos actuales. Independientemente de la dedicación parcial o total o no dedicación en la Historia Inmediata, la relación con el presente y el futuro desde los hechos pasados se puede establecer, creemos, con independencia de la amplitud del intervalo temporal. Siete, la Historia Inmediata no ha de reducirse a una Historia acontecimental, es venencial, como decíamos en los tiempos críticos de análisis. El análisis del acontecimiento es vital para una Historia realmente inmediata, pero ésta se devaluaría si no se estudia el hecho vivido al tiempo que estudiamos el proceso histórico en el que está inmerso, si no estudiamos las causas al tiempo que las consecuencias, lo político al tiempo que lo social y lo mental, en suma, si no estudiamos el sujeto social y desde un enfoque de historiográfico global. La eficacia y la viabilidad de la Historia Inmediata o Historia Actual desaparecería si ésta resulta un fenómeno más de la vuelta de la vieja Historia, me refiero a la avalancha de biografías de grandes hombres y, por lo tanto, a la vieja Historia que tanto nos ha enseñado quizás excesivamente a despreciar la Histología Marxista y la Escuela de Anales, que todos sabemos que vuelve, sobre todo en España, por los intereses de todo tipo que hay detrás por sus fueros. Octavo, la Historia Inmediata tiene sus gratos. Muestra, la inmediatez que defendemos es relativa. Internet hace posible en horas y días el posicionamiento y el debate de los historiadores, pero la investigación empírica y la reflexión historiográfica e histórica precisa cuando menos meses, si no años, para desarrollarse. ¿Por qué? Porque necesitamos tiempo para recoger fuentes o crear fuentes, para procesarlas, para pensar, para escribir, para publicar. El encadenamiento de hechos dilata, por tanto, lo inmediato hasta el momento en que el investigador termina la redacción. Nueve, la Historia Inmediata es la forma, en nuestra opinión, más profesional del compromiso del historiador con el presente. El historiador puede contribuir, contribuye ya en la experiencia de Historia o Debate, con sus conocimientos y formación a situar históricamente los hechos actuales de relevancia pública y tiene que contribuir en primer lugar con el rigor y la honestidad en el tratamiento de las fuentes. El rigor es parte principal de nuestro compromiso ético, social y político que debería explicitarse más para no tener que deducirlo leyendo entre líneas lo que escribieron los colegas sobre temas de actualidad. Diez, creemos que más subjetividad conlleva más objetividad y no al revés. Lo que nos enseñó el positivismo de que son necesarios 50 años para que los análisis históricos sean imparciales no es cierto. No se anula la subjetividad de la historia escrita con el paso del tiempo. Han pasado 60 años de la guerra civil española y todavía hay opiniones políticos y historiográficas diferentes sobre ese acontecimiento. Yo he participado en un congreso sobre conflictibilidad, revueltas y guerras y comprobé que sobre las remesas y pasaron ya 500 años hay opiniones e interpretaciones muy distintas bastantes coherentes con las diferentes posiciones políticas de los colegas. En un congreso concesión de Uruguay entre Ríos hace un año pude comprobar cómo el debate entre Rosa y Urquiza está plenamente vivo y activo y en las generaciones más jóvenes en Argentina. Por lo tanto, creemos que sólo el reconocimiento el aprovechamiento y la pluralización de subjetividades pueden optimizar la objetividad de la historia inmediata, siempre relativa porque pensamos que una historia sólo científica se abandona a la religión de que es una ciencia exacta porque ambos términos son incompatibles. La ciencia actual es relativa y depende del sujeto conoscente. Proponemos, por tanto, para objetivizar la subjetividad en la historia inmediata, uno, basarse en datos y en oficio historiador, sabiendo que no son neutros. Dos, estudiar ambos bandos, los favorables y los contrarios cuando se trata de acontecimientos muy polémicos. Tres, utilizar en primer lugar el testimonio directo del historiador. Es muy excepcional que a la hora de estudiar la historia podamos observar directamente el fenómeno que estudiamos. Siempre hemos tenido cierto complejo porque el resto de las ciencias sociales podían tener un testimonio directo los investigadores del objeto de investigación. Ahora ya podemos con la historia inmediata aprovechémoslo. Cuarto, hay que diversificar los enfoques historiográficos de sujetos con agentes históricos de tipos de fuentes. Y quinto y último, investigar al investigador. Hay que hacer historiografía sobre lo que hacemos los propios historiadores. En definitiva, que la historia inmediata será más objetiva cuanto a más atención dediquemos a esa doble subjetividad a agentes históricos e historiadores. Once, la historia inmediata produce efectos futuros. Le decía a Carlos Navaja que releí su ponencia en el segundo congreso Historia de debate que va en la dirección también de lo que voy a explicar aquí yo. Cuando el análisis del historiador se difunde ya es futuro. La investigación del pasado sea mediato sea inmediato ha de servir para mejorar el futuro contribuyendo desde los análisis de la historia actual a que los agentes históricos tracen sus objetivos a evitar errores a combatir injusticias etcétera mostrando la utilidad social de la historia y de la universidad. Doce, la historia inmediata para nosotros no tiene límites temporales. Proponemos que la historia inmediata actual tome como referencia el hecho próximo que se elija como relevante como importante para tratarlo desde el punto de vista histórico y después remontar la investigación hacia atrás conforme lo necesite el proceso de investigación siguiendo la dirección contraria de lo que nos enseña las formulaciones a través de la recepción en España de la invención francesa de la historia del tiempo presente que dice de avanzar desde 1945 hasta hoy que también es necesario pero estamos proponiendo una cosa distinta haciendo coincidir en suma el final de la investigación con el final del tema estudiado es decir estudiando los acontecimientos y los efectos hasta terminar de redactar la investigación arriesgando en su caso conclusiones prospectivas 13 historia inmediata y periodismo somos contrarios a dejar a los colegas periodistas el análisis del presente y menos el análisis histórico del presente somos por lo tanto partidarios como otros colegas que no están en la red historia de edate y que están defendiendo lo mismo que nosotros estamos siguiendo el camino muy paralelo como hemos comprobado en este congreso somos partidarios de ampliar la colaboración interdisciplinar de la historia al periodismo y desarrollar esa colaboración interdisciplinar con la sociología la ciencia política la economía en el estudio del presente sabiendo que las ciencias de la comunicación y la historia tienen objetivos y métodos distintos yo pondría un ejemplo que los historiadores críticos y los profesores críticos empleamos mucho en las clases no solamente en las clases de metodología y de tendencia estereográfica y es el caso que llamaríamos así de Victoria Prego y su vídeo y su reportaje sobre la transición española donde como ya sabéis sólo aparecen cuatro o cinco grandes personajes que al parecer hicieron la transición de la democracia a la dictadura en España eso es una falsificación de una historia que es reciente en la medida que los efectos de la transición todavía los vivimos hoy pues eso es un enfoque muy de periodista y si la historia mediata como ya defendimos un punto anterior tiene que aportar algo nuevo pues no puede ser repetir a la manera tradicional estamos ya en el penúltimo punto Juan no puede ser definir a la manera tradicional pues una investigación histórica ahí está el enorme vacío sobre análisis de presente que los historiadores inmediatistas actualistas presentistas en el mejor sentido del término debemos llenar una auténtica historia donde aparezca en la foto todo el mundo que además desde el punto de vista de la universidad es una obligación hacia los que pagan nuestros salarios y que financian las universidades afortunadamente mayormente públicas en España y todos los que pagan la docencia y la investigación naturalmente quieren salir en la foto y esa es la aportación que podemos dar los historiadores que los análisis de la actualidad de aquellos hechos de relevancia histórica del presente se enfoquen de una manera renovada amplia y no como muchas veces lo hace epidermicamente el determinado periodismo 14 y último la historia inmediata exige para desarrollar su nuevo paradigma historiográfico yo pienso que el mayor problema de la formulación tradicional de la historia del tiempo presente es no darse cuenta de que o logramos avanzar hacia un nuevo paradigma historiográfico o la historia inmediata o actual o del tiempo presente no tiene cabida en los paradigmas historiográficos del siglo XX porque el positivismo la niega niega que puede existir una historia y que en un tiempo se refiere a hechos inmediatos Anales no ha practicado la historia inmediata la extraña derrota de Marroulos nunca se consideró parte de su investigación sino que una especie de testimonio que dio como exoficial del ejército francés en la primera guerra mundial uno de los años 60 y 70 se concentró en las diferentes áreas cronológicas a las que pertenecían los historiadores con la excepción por ejemplo de Eric Horsban pero que ya se refiere a su historia del siglo XX a los años 90 ya nos sitúa como una aportación a esta historia actual más como la aportación de la historiografía y de Pasampresen marxista inglesa y de Pasampresen por lo tanto si queremos que exista en el futuro una historia del tiempo presente una historia actual una historia inmediata hay que construir un nuevo consenso historiográfico donde redefinamos la ciencia histórica con una ciencia objetiva subjetiva donde redefinamos el compromiso del historiador desde su profesión donde redefinamos y ampliemos el concepto de interdisciplina y donde reivindiquemos y logremos en la práctica cierta autonomía de la profesión académica de historiador respecto de las editoriales de los medios de comunicación social y de aquellos poderes públicos dirigistas etcétera etcétera de todo esto hablaremos más mañana a las 18 horas en la presentación de Historia de Debate nada más y muchas gracias aplausos muchísimas gracias